Si te parece, puedo empezar por nuestro cuarto. Ahorita mismo nos vas a contar todo con lujo de detalle. Ándale, doña Evangelina. No te vamos a dejar ir de aquí hasta que nos digas, ¿eh? Fue maravilloso. Ignacio. Ignacio, despierta. Despierta, Ignacio. Eres increíble. ¿Qué, pensaste que no me iba a dar cuenta? Fue un intento de arruinarte la noche. No me digas. Mira, fue tan gracioso y tan estúpido que nada más por eso te perdono. ¿Me perdonas? Solo una cosa. Cantas espantoso. ¿Qué quieres? ¿Que me vaya contigo a la cama? Sí, Margarita. No tienes opción. Ya me humillaste demasiado. Y yo te protegí. Pero ya me cansé. Pues no me importa. No me voy a ir contigo a ningún hotel. Si no te acuestas conmigo, Ignacio Reyes, vas a ver que es el padre de tu hijito. ¿Eso quieres? Prefiero eso. A humillarme y estar desnuda frente a ti. ¡Niña, mi bolsa! ¡Niña, regresa, ven acá! ¡Deténgan a ese niño! ¡Mi bolsa! ¡Vejo, vejo! ¡Detente! ¿Estás muy bien? Hiciste muy bien tu trabajo. Toma. Y ahora vete. Ahora sí te vas a dormir, Margarita. Y, garobidita, te llevo al hotel. Ramiro, por favor. ¿Qué pasa, Lucía? Mira, ¿ves este resultado? No coincide con la historia clínica del paciente. A ver, explícate. Los valores son muy distintos. Yo me arriesgaría a decir que no corresponden a la misma persona. Mira. Calcio, 108 y 120. Fósforo, 702 y 537. ¿Qué pasa? ¿Qué me diste, maldito? ¿Qué me diste? Cállate. Cállate, ahorita vas a ser mía. Me drogaste. Te voy a matar. Me drogaste. Cállate. Ahorita vas a ser mía para siempre. ¿Te gustó? Lástima que te quedaste dormida. De todas maneras, vamos a aprovechar este tiempo antes que llegue la vieja. ¡Maldición! Me imagino que ya la durmió. Sí. Está inconsciente. Ella nunca sabrá que usted estuvo aquí. No mire. Dese la vuelta. ¿Es una broma? Haga lo que le digo. ¿Y usted qué va a hacer? Lo que usted quiere, desnudarla. Déjeme ver. No. Ahora hará su parte. Si algún día quiere acostarse con esta sirvienta, no será con mi dinero. Falta mucho. Ya está. Dese la vuelta. ¿Y ahora qué hago? Quítese la camisa. Tápese con la sábana. Parecerá que están juntos, desnudos. ¿Usted qué va a hacer? Sacar las fotografías, idiota. ¿Y luego qué? La deja desnuda en un descampado. Con este celular a su lado. Lo compré en el mercado negro. No está en nombre de nadie. ¿Para qué le dejo el celular? Porque soy cristiana. Y no quiero dejar a esta pobre sirvienta sin ayuda. ¿Para qué quieres que haga el intento si no me acuerdo? Porque estoy segura de que viste la cara del que te atropelló. Pues mira, el doctor dijo que se me borró toda la memoria. Vicente, los doctores a veces se equivocan. Ándale, es un esfuerzo, acuérdate. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dios mío. Dios mío. Dios mío, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Uso de mí? Dios mío, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? Dios mío. Conteste, conteste, conteste. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Adela. Margarita. ¿Eres tú? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó, Adela? Es Margarita, está llorando, está muy mal. Hola, Margarita, soy Ignacio, ¿qué pasó? Venga a buscarme, por favor. ¿Dónde estás? No sé, no sé, estoy... Creo que estoy atrás de la fábrica abandonada, ¿sabe dónde? Ayúdenme, por favor, rápido, ayúdenme. ¿Qué me hizo? Dios mío. ¿Recuerda la calle? Voy cruzando. La cara, Vicente. La cara del que maneja. Virgencita. El que maneja. El que maneja es... ¡Margarita! Dios mío, ayúdame. ¡Margarita! Dios mío, ayúdame. ¡Margarita! ¡Margarita! ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? ¡Protege a mi hijo! ¡Se lo juro, protege a mi hijo! ¡Lo protegí! ¡Protege a mi hijo! ¿Quién te hizo esto? ¡Dime quién te hizo esto! ¡Dime a mi hijo! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Dios mío, ayúdame! ¿Qué me hizo? ¡Ayúdame!